INTRO No no stands perro. No eh! Usted queda tan amigo. Eh! es que no nos puede... qué pendejo soy dice... Yo digo la puta, regale el huevo horrible a uno... y lo regale espantoso! Dijo, yo quería que era uno, he mi hijo de puta, pero va a repetir... Pc ... Me lleva a tu palmi cabrón. A uno de defensa. Cabrón, qué espanto. Roxy... Roxy... ¡Gracias!